Hola amiguitos, aquí soy PepitoGamer69 Y en esta vez les traigo un video agradeciéndole a todos ustedes Gracias, gracias por ustedes, por su apoyo, muchas gracias por todo Gracias a ustedes, ya soy partner del TGN, en realidad no se como Y gracias, en serio, yo había tratado como 3 veces y ya creo que la cuarta vez me aceptaron Porque creo que tenía más de 200 espectadores Y muchas gracias por todo Nunca pensé que íbamos llegar hasta esta meta, muchas gracias Todo esto es gracias a ustedes porque ustedes me han apoyado mucho Me apoyaron mucho con todas sus descripciones y sus likes, muchas gracias Bueno chicos, nada más de este es el video de ahora, nada más de decir las gracias por todo Y también chicos, desde muy poco tiempo voy a hacer un video de un top 5 Ajá, de intros editables para, para, así en su exclusivo Android Ustedes lo pueden editar Si, 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 si se pregunta que, que servidor es este Este es un, es un, es un, no puedo hacer, pero va muy lagueado, me va muy lagueado, en serio, no puedo tirar las flechas Entonces, por ejemplo, ahí Bueno, será que no, no puedo tirar las flechas Que sigo, bueno, todo esto, ha sido todo por ahora Y muchas gracias en serio, gracias por todo Y por si no te has suscrito en el canal, pues te recomiendo que te suscriba a mi canal Ya que subo mucha, si, mucha, mucha variedad de videos No solo de juegos, a veces de, de muchas cosas pues Y bueno chicos, gracias por todo Y nos vemos en el siguiente video, chau 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 Chau